NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL 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 NUEVA PRODUCCIÓN keywords NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL NUEVA APSOECTIC NUEVA PRODUCCIÓN cords NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL NUEVA PRODUCCIÓN En muchos de los casos. Exacto. Nosotros acabamos de llegar ahorita de una gira por los Estados Unidos. Estuvimos 25 días por allá por Boston, Connecticut, Nueva Jersey, Orlando, Miami. Y contentos porque la gente con el vallenato, y sobre todo este vallenato, gusta mucho en todo el mundo. Hay muchos colombianos, pero me imagino que otros latinoamericanos también se dejan contagiar por el vallenato. Sí, el ecuatoriano se contagia mucho, el venezolano también. Ahoritica el paraguayo les gusta mucho y se está metiendo bien en el Perú y en Argentina. En Paraguay me sorprendió muchísimo porque Paraguay es pequeñito, lleno de montañas, como que en la mitad. O en el medio de toda Latinoamérica y de pronto he escuchado unas noticias de que los últimos cantantes vallenatos que van llenan realmente en Paraguay, ¿cierto? Cuando llega una canción para Luis Miguel Fuentes y viene un disco y dice, voy a hacer una producción musical porque mi público ya me lo está pidiendo. ¿Cómo se hace esa selección musical para al final poder llegar a esta producción? Esto fue un solo sencillo. Esta canción me llegó, hacía días que no componía y dije, esta canción está interesante, vamos a hacerla. Hacía tiempos que no componía una canción y me di la tarea, nos dimos la tarea esa de irnos para Valledupar porque no la quise hacer aquí en Medellín. Fuimos a Valledupar a darle unos nuevos aires, nuevos sonidos y se dio esta canción que ya está gustando muy bien en las emisoras. Esa es compuesta por ti, pero usted con tu amigo. Un amigo me conozco. O a todos nos pasa en algún momento la vida que estemos bien escuchados, aunque no sea la situación actual. Pero así, de tantos años de carrera musical y de tantos éxitos, uno debe tener su consentida, ¿no? Sí, claro, para mí una de las canciones consentidas es mi felicidad. ¿Cómo es que sos? Más o menos dice... Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo pueda tener derecho en cada amanecer. Debes a temblar y hacia tocar tu piel. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad. ¡Felicidad! ¡Qué belleza de coro, qué belleza! ¿Y cómo se llama la canción, no? Debe llamarse los zapatos del tía. ¡Ah, sí! Pero vea, qué coro el que te conseguiste. Esas son las imperdibles, en todos los conciertos te las piden. Esas, varias, Maldita Vida, mi felicidad, la sigo amando. Inalcanzable también, No me lloren. Sí, son canciones. Es que todo. Cuando te vas a sentar a componer, ¿qué necesitas para componer? Hay gente que dice, yo solo compongo cuando cae la tarde y ya el sol se oculta a entalparle. No, hay otros que levantan y dicen que a las 3 de la mañana componer, ¡qué sueño! ¿Cuál es la hora o cuál es la mecánica que tienes para componer? No, yo es por tiempos, cuando me entra como la nostalgia y me vuelvo como muy... Debe ser la luna, los cambios de luna. No, en serio me vuelvo... Cinático. Sí, me vuelvo así como... Como... Nostálgico, como romántico, cualquier cosa me da ganas de llorar, sí. Es raro escuchar a un hombre aceptando eso, no es porque no lo sienta, pero diciéndolo y contándolo. Sí, sí, claro. Además porque te ha traído muchos beneficios, porque esas producciones, esas canciones... Eso, sí. ...que siga llegando el despecho. Sí, así es. Hijos. Hijos, tengo cuatro hijas. Cuatro hijas. Y las cuatro, ¿tienen alguna herencia musical o se dedicaron a otras cosas? Se dedicaron a otras cosas, están estudiando. Esta carrera no es fácil, es dura. ¿Pero cantan lindo o no? Sí, tienen buen oído, sí, tienen buen oído y... Pero bueno, ellas, tú sabes que si hubieran sido cantantes, yo las hubiera apoyado porque... Donde yo hubiera podido cantarlo, Miguel Pea, pero es que mejor dicho, Shakira sería una boba al lado mío. Así es. Ajá, pero no pude. Pero no pude. Pero si no es una carrera fácil, ¿qué es lo más difícil de la carrera de cantante en especial, del género vallenato? Yo creo que es que no es solamente el género vallenato, es tanta gente que está cantando y que la gente lo acepte a uno, porque es que tanta gente y todos queremos ser número uno. Todos queremos estar ahí en la lista, en los listados de las emisoras y no todos podemos, desafortunadamente. Yo creo que lo más difícil es de pronto uno hacerla y pegarla con una canción y que la canción sea un éxito, es la cosa más impresionante. La gente ya pide demasiado. Demasiado, después de eso pide más, es lo duro. Uno a veces piensa que la canción es y no es, entonces... No, pero tú has tenido muchas que sí es. Sí, no, gracias a Dios por eso, pero uno ha tenido la gran suerte o el gran acompañamiento de la parte esa divina. Yo pienso que la música es una conexión espiritual, ahí no vale más nada. Yo he visto cantantes que yo me quedo así con la boca abierta y no pegan. Ajá. Entonces no tienen como esa conexión espiritual. Esto es una conexión divina. O sea, esto es algo... Además, cuando hablamos de vallenato... Que se conjugan muchísimas cosas. Se tiene que conjugar no solamente, obviamente, el talento, sino también... Otras cosas, la chispita esa. Sí, como detalles que uno no sabe. Con el público, muchas cosas. Pero cuando además hablamos de vallenato, se tiene que conectar necesariamente el sentimiento. El sentimiento. Si no hay sentimiento, puede haber una buena voz y todo, pero no hay nada. Exactamente. Tiene que ser como... Debe ser eso, debe ser eso. Ajá. Hay gente que canta mucho, pero no le ponen como la... El amor. Las maripositas esas. Metamos la candela y mariposa, entonces, hasta que nos despidamos cantando. No me diga que se va a tener la hija. No. Ah, bueno. No, voy a mostrarle sencillo. Yo me hubiera pedido que me parara yo, no me asusté. No, pero tampoco. Tengo ahí pinta de reguetonero, pero bueno, así es vallenato. Es que a uno a esta altura, al embargo, es muy difícil pararse. No es que me estuviera muriendo, sino que estaba tratando de pararme a coger el sitio. Ah, sí, yo la veía hace rato que estaba así. Sí, era tratando de pararme. Esos sustos que nos pega. Te encontramos en redes sociales, todo como Luis Miguel Fuentes, ¿o cómo? En el Instagram, Luis Miguel Fuentes, el Twitter, Luis el Romántico y en Facebook, Luis Miguel Fuentes también, compadre, este es el suyo. Ese es el suyo. Me la estás complicando, pero lo voy a buscar con calma. Gracias por acompañarnos. Qué bueno tener estos invitados musicales. Y despiámonos con música. Despiámonos con música y ya volvemos a hablar de una conferencia. Hoy te marchas con música y ya volvemos a hablar de una conferencia. Yo la sigo amando, ay, 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 yo la sigo amando, terco soy, yo la sigo amando, ay, ay, ay. Que lo tenga muy pronto. ¡Ay, gracias! 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 ¡Gracias!